Señoras y señores, la wichibomba de la noche es... ¡Wichibomba de la noche! ¡Fuera música! Dícese, dícese en los pasillos de TVN, Franklin. Ponme suspenso, por favor, Aldo. Caras de tragedia. ¡Horror! Sí, dale. ¡Horror! Ay, señores, desde ayer, un rumor por los pasillos de TVN estuvieron más fuertes que la misma Tuli vieja. Más y el más. ¿La votaron o no de TVN Noticias? Vamos a ver esto en pantalla ya. Soli Kid conversó con Maciel Más esta mañana por WhatsApp y le puso lo siguiente. Hola, Maciel. Soy José Manuel de Suelta, el wichib. Ya sé que fuiste despedida de TVN cuando te lo informaron. ¿Te despediste o vas a despedirte de tus compañeros? ¿Llegaste a un acuerdo? ¿Vas a emprender algún negocio? ¿A qué te vas a dedicar? Buen día, Maciel. Y Maciel responde. Hola, José Manuel. Mejor llámate y escríbelo a José Luis de Relaciones Públicas de TVN para que te brindan la información que necesitas. Saludos. Y así terminó la conversación. Pues no, porque hay más. Pero hay cositas que quiero preguntarte a ti, Titi. ¿Podrías responder a mi llamada, por favor? Doble gancho. No, no. Y no. No dijo nada. No dijo nada, Maciel Más. Sin embargo, nuestro José Manuel fue a buscar a José Luis Vega, Relaciones Públicas de TVN, para preguntarle si era cierto o era falso de que Maciel Más ya no era parte de TVN Noticias con el segmento de espectáculo que tenía el lunes a viernes. Y esto fue lo que nos dijo VR de TVN. Primero, Maciel no ha roto relaciones laborales con nosotros. Ella sigue siendo de TVN, o sea, sigue siendo cara del canal. Lo que sí es que dentro del contenido del noticiero, pues ya no va a tener su segmento de farándula como tal. Pero esto forma parte de la reestructuración que se está haciendo con muchos programas y con muchas caras dentro de la planificación para el 2016 de TVN. Maciel es una chica súper talentosa y obviamente, pues para el 2016 le dan unos proyectos en los que se le tomará en cuenta. Pero ella sigue estando dentro de TVN y forma parte de nuestro canal. En ningún momento se ha roto la relación laboral. Realmente yo quedé paro de pestañas y bailé pasapasa cuando dije, escuché eso, porque Maciel hace un buen trabajo en TVN Noticias, los segmentos de farándula. Sin embargo, yo creo que le faltó meterse al 100% y vivir realmente el espectáculo. Eso me lo decía cuando estábamos en Hollywood. Cuando tú trabajas en un programa de televisión, como yo digo todos los días, digo, a ellas tres, tienen que meterse en el papel. No es solamente cuestión de venir, sentarse, hablar y ganarse el salario. Es meterte y virolo en HD. Es más, o puede que sea que era un segmento como que no generaba mucho en la noticia de TVN, ¿me entiendes? Que no tenía que repetir en la toquita. Por eso, yo le digo a todo el mundo siempre, como tú trabajas en un lugar, tú tienes que hacer que tu trabajo valga. Para que vaga tanto que no te quieras sacar. El tema, aunque no lo parezca a veces, nosotros aquí estudiamos muchísimo. Cada vez que vamos a conversar de algo, buscamos la información y eso se llama. Desde las 8 de la mañana tenemos reuniones para esto. Tienes que tener esa pasión. De pronto tú, Jackie, que tuviste experiencia también en un noticiero. Oye, eso es lo que me llama la atención ahora, Ingrid, porque como meto en sus noticieros, tanto en la mañana como en el mediodía, va a seguir teniendo este segmento de parándula con Mariluda y casa. ¿Qué va a pasar ahora en TVN? ¿Van a tenejar el espacio o van a poner a alguien? Jackie, sorry por ti, pero ese espacio te le meto el espectáculo. Pero existe. Y funciona. No, no funciona. Si está empanga o no. No funciona. Pero lo que sí. No funciona. No, es que no genera nada. No genera nada. Escucha. Lo único malo es que era más corto que los videítos de Instagram. Pero, Ingrid, lo que quiero decir es, ¿qué va a pasar? ¿Va a quedarte bien simplemente sin ese segmento? O de repente no están interesados en mantener un segmento ahí que de repente no le genera. Pero quiero que sepas que cuando yo estaba en Medcom, siempre me decían, Oye, Jackie, Maciel sacó tal cosa en parándula y tú no lo sacaste. O sea, había esa rivalidad. Oye, aquí la sacó, ¿quién lo sacó? Era porque la rivalidad nada más la hace que ustedes en Medcom y TVN porque está sentado en su puesto viendo las competencias de Tawajín. Tú dices que a la gente no le interesa. Cajándose de la calle, mi amor. Porque el que está allá, está supervisando lo que pasa allá, y la menos un truito de 12V, mi amor. Ahora, ¿sabes lo que me contaron? Está bien, Franklin, tú tienes la boca llena de ropa. ¿Sabes lo que sí me contaron? Que puede ser que ella sea una de las que va para buenos días.